No quiero despedirla sin que me comente un poquito de un proyecto de ley que cursa en el Congreso para crear el Instituto Nacional de Meteorología, para que la gente entienda, porque a veces la gente oye y empieza a opinar y a comentar, ¿y qué es lo mismo un instituto que una oficina? ¿Para qué ahora están en eso en vez de dedicarle tiempo a los otros? ¿Qué implica que el legislador se aboque a crear un Instituto Dominicano de Meteorología? ¿Qué implica para ustedes como científicos, como ingenieros, como personas, meteorólogos que tienen que trabajar con esto? ¿Qué nos aporta como país que tengamos un instituto más allá de una oficina? Fíjate, Roberto, tener un instituto es algo que siempre ha sido el interés de lo que es la Oficina Nacional de Meteorología. Yo te puedo indicar que desde los años 80 ha estado latente ese proyecto de generar que la Oficina Nacional de Meteorología pase a ser un instituto. Tú sabes que los servicios meteorológicos son ejes transversales de todo el quehacer nacional. Fíjate que cuando vienen los periodos de sequía, todo el mundo quiere conocer de la voz de meteorología hasta cuándo se va a extender la sequía. Cuando vienen los periodos lluviosos, por igual. Si tenemos altas temperaturas, el servicio meteorológico. Si tenemos temperaturas mínimas en las montañas, también el servicio meteorológico. Y los estudios que se hacen sobre el cambio climático es el servicio meteorológico el que aporta los documentos, los datos, los técnicos que hacen los estudios. Y sin embargo, el hecho de ser una Oficina Nacional limita un poco lo que es la captación de recursos. Entonces, ya como un instituto tendríamos otro perfil y sería más importante para los estudios, las investigaciones. Nosotros estamos vinculados con la academia y entonces siempre tenemos que estar para dar respuesta. O sea, un instituto que ha sido un sueño de los técnicos que han pasado por esta institución, de los que ya se han retirado, es muy importante. Y el hecho de que un diputado de esta gestión se haya empeñado en abrazar ese proyecto para la Oficina Nacional de Meteorología ha sido de beneplácito. O sea, que sí es muy importante. Tendríamos mejor presupuesto, tendríamos un estatus mejor a nivel del estatus de lo que es el servicio público y sería de bienestar para la institución. ¡Qué bien, qué bien! Y es para la población que recibe los servicios nuestros. O sea, que estaríamos mejor amueblados. Exacto. Con mejor capacidad. Justamente, porque en cuanto a intelectualidad se refiere, sí estamos muy bien amueblados. Muy bien amueblados, con los muebles bien puestos. Y vuelvo y reitero, cada vez que la entrevisto, con una política que usted ha llevado en estos años de ir abriéndole espacios y posibilidades a jóvenes en la formación de la meteorología para nuestro país. Mientras, personal con mayor preparación que los envía a formarse, a superarse a Estados Unidos, a otras becas, a través de la Oficina Nacional de Meteorología y la propia gestión que hace la ingeniera Gloria Ceballos. Y eso nos permite tener personal muy joven y muy preparado para orientar a nuestro país. En todos los países es importante un Instituto Nacional de Meteorología, pero en el caso nuestro, y no es por sentirnos isleños, porque los isleños siempre pensamos, los que vivimos en islas, que somos el ombligo del mundo y que somos... Pero realmente, en el caso nuestro, ya sabemos todo lo que implica. Estamos en la ruta de los ciclones. Mire todo lo que está pasando, incluso con el nivel del mar en nuestras costas. Mire cómo va todo el tema de sargazo. Todo hay que verlo en una perspectiva global, en general, y se necesita de personal muy bien calificado en todas las materias para poder enfrentar todo esto que nos permita sortear la vida y garantizarla. De eso se trata. Un instituto es importante para los que cosechan, para los que trabajan en la agricultura, para los pecadores, para el que va a salir a trabajar todos los días, para todos. O sea, tener una información fiable, confiable, dicha de la mejor manera, con personal calificado, es invaluable para cualquier país y para el nuestro, sobre todo. Enhorabuena, ingeniero Gloria Ceballos, cuídese, recuerde que hay que tomar mucho líquido, mucha agua, para el calor. Y no hacer ejercicio en la hora en la hora en que tenemos mayor radiación solar. Se lo hice a tu doctor y lo reitero. Exacto. De 10 de la mañana a 4 de la tarde es cuando la radiación solar es más fuerte. Dejar los ejercicios o tempranito en la mañana o ya al atardecer, la prima noche. Pero no cuando las horas en que la radiación solar son mayores, evitar hacer ejercicios. Si no hay necesidad de salir a caminar, hacer diligencias, captando en esas horas los rayos del sol, es lo más factible que no se haga. Así es. Gracias, señora Gloria. Eso es lo que yo hago, doctora. Ingeniero, por eso me pregunto hacia ejercicio. El problema es que no me ven porque yo lo hago muy temprano, en la mañana. Todavía está oscuro. Para cuidarme de los rayos del sol. La ingeniero Gloria Ceballos, acompañándonos como siempre. Gracias por el privilegio, ingeniero. Ingeniero Gloria Ceballos, acompañándonos en este magazine que para ella sí tiene nombre.